Te deseo lo mejor, que él te quiera mucho, mucho más que yo Que te perdone cada traición tras traición, tal como lo hice yo Si quieres pásame su número y le marco A explicarle paso a paso como elevar tu pasión Si quieres déjame explicarte de mi forma acariciarte Si quieres déjame decirle a ese tonto la forma correcta de hacerte el amor Mórrame tu número de mi iPhone, no quiero estarte marcando Tú bien sabes como soy Solo deja que tus amigas me digan que es de tu vida Y espero...